Tocar en ferro con él me parecía un sueño realmente vivido. Yo le tenía un poco como de miedo a mi jefe, ¿no? Entrabas a FITROY y, o sea, como decía él, la entrada es gratis y la salida vemos. Cuando él se iba a grabar voces, decía, Be cruel with me, be a Gestapo, me pedía que sea así, militar, para que no se le pase nada. Era el comandante que nos llevaba en ese vuelo. Tanto talento, tanta música es lo que llega a cualquier parte del mundo de esa forma, ¿no? O sea, pasa toda la frontera. La Casona Discotec presenta a Los Garcilazos. Blaney tenía mucha relación con Charly. Ya habían trabajado junto mucho y, bueno, lo interpretaba rápidamente y Charly se dejaba también manejar un poco por Blaney. A mí siempre me pareció que Charly, que no deja que le metan mano en los discos. No deja. Pero a Blaney sí. Qué lindo, qué elegancia. ¿Cómo estás? Estám f***o. A ver. Oye. Oye casi. I'm drunk now, in anybody else Somebody wants to cheer, can't find my way Qué bueno si hubiera sido la ley Mi amor es como eso Qué lindo, eso es el cream, ¿no? Estás cantando todavía mejor Sí, vos sabés que me siento bien Estás más linda cada día cantando ¿Por qué tenés que así? ¡Ah! Estamos por empezar una gira latinoamericana Charly de gira on tour ¡Yeah! Muy bien, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Ir a cualquier país y llenar Y llenar como llena Charly Y que la gente conozca todas sus canciones Creo que fue en Venezuela que cuando llegamos Como eran las primeras veces que íbamos Había unos flyers que tiraban así al costado Del lugar donde tocábamos que decían No dejen que el homosexual de Charly García Venga a corromper a nuestra juventud Partido no sé cuánto ¡Cuánto! ¡Sea un presidente! ¡Sea un payaso! ¡Venezuela! ¡Venezuela! E insolente a corromper esas juventudes cristianas Tanto talento, tanta música Es lo que llega a cualquier parte del mundo de esa forma, ¿no? O sea, pasa toda la frontera Charly era el comandante que nos llevaba en ese vuelo ¡Ja! ¡Súper sal! ¡Es buenísimo! Esas cosas que en ese momento nos parecían literalmente surrealistas Porque en realidad Charly nunca hacía ese tipo de promociones Pero había tenido esa repercusión mucho mayor en Latinoamérica y todo eso Había aceptado como hacer esas pequeñas concesiones en programas de televisión Estás buscando un viejo camisón Estás buscando alguna religión Estás buscando un símbolo de paz Estamos haciendo un playback importante Es medio raro de hacer playback con Charly Es medio bizarrón No me suena de haberlo hecho ¿Vos decís que sí? ¿Tiene el dato y se va a robar? ¿Qué es? ¿Cómo? 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 ¿Qué es? ¿Cómo? 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 En esa época todavía los escenarios no tenían techo En muchos casos Tocabas a la intemperie Los de la empresa de sonido querían llevarse los monitores que se estaban mojando y ninguno de nosotros quería dejar de tocar. Cayó en un par de gotas y uno de los asistentes quiso sacar el monitor y yo le decía que no y vino Charlie, se metió y le tiró el monitor y volaron trompadas. Lo mejor es que después de todo eso seguimos tocando como si nada. Y yo no me doy para, y con Charlie menos. Hubo situaciones de piña, hubo de todo, pero era muy divertido. Estábamos felices de realmente estar con García tocando, de ser parte de la religión. Yo creo que Nueva York para García y los enfermeros fue un todo. La primera vez que fuimos a Nueva York, creo que fue en el año 89. Y fue alucinante, tocamos en el Ritz, parábamos en el Washington Square, a la vuelta de Electric Lady, de la misma manzana. Recién llegados a Manhattan, estábamos en el Washington Square Hotel, que era el clásico de la plaza Washington Square. Y hasta el tema No soy un extraño habla de eso. Pateábamos todo el día por Nueva York. Pateábamos, pero mal. Sí, así pasábamos los días. Y después íbamos al cuarto y nos quedábamos en el cuarto escuchando lo que habíamos grabado, charlando. Cuando presentamos Cómo conseguir chicas, nos vestimos de mujeres, de señoritas. Y es un juego de niños, el rock. También te podés reír de esa absurdez, ¿no? Causó mucha sensación. Estaba toda la ciudad empapelada. El negro García López vestido de mujer es una cosa que tiene su encanto. A mí lo que más me gustaba de ese póster era que la gente que iba a ver el show se le hacía realidad lo que había visto en el afiche que te convocaba al show. Estamos hablando de un momento de la música internacional en el cual se mantenía un mayor romanticismo artístico también en muchas cosas. Entonces tiene un doble valor su llegada a ese lugar, ¿no? Porque quizás ahora, gracias a eso y gracias a muchos otros emprendimientos, es mucho más fácil que los músicos actuales puedan tocar en Nueva York. En ese momento era muy difícil realmente. Si lo viese al final estaría mejor, ¿no? El festival de Nantes se llamaba Les Alumé y todos los años elegían a una ciudad del mundo para homenajearla. Cuando le toca a Buenos Aires, bueno, invitan a Charlie con la banda. Entonces, ahí lo estoy viendo y el día que había que salir, él estaba grabando en el cielito y no quería viajar ese día. Sí, él llegó más tarde porque no salió de Ezeiza. Entonces, Quebracho lo arrastra, lo saca del estudio y lo mete en un remis a Ezeiza. Dijo así, a ver mi pasaje, supongo que me van a llevar en primera, ¿no? Y era turista el pasaje de Charlie. Ahí nomás se agarró, se recalentó ya, que no quería ir, se recalentó, la agarró a Hilda, fue a la ventanilla y dijo, dos pasajes en primera clase para ella y para mí. Y se puede saber algo de Charlie, sabemos que él es un hombre conflictuado, pero ¿por qué no vino? Yo no sé. Y se subió al avión y empezó a hinchar, a portarse mal arriba del avión y el comandante le dijo, tenés que bajar, que era lo que él quería, que lo echen del avión. Entonces viajamos con toda la trupe en Aerolíneas Argentinas. Llegábamos bárbaros a París y todo, pero con la incertidumbre de que García tenía que aparecer. Ese viaje fue la primera vez que yo iba a Francia. Estuvimos un día en París o dos, no recuerdo bien. Y allí fuimos a visitar, junto con Samalea, el Atelier de Manray. Cuando llegamos al lugar, salió una mujer muy elegante. Le dijimos que estábamos buscando el Atelier de Manray y ella dijo que ella vivía ahí y si queríamos entrar a verlo. Y bueno, entramos. Estábamos de gira y paseando, conociendo esa ciudad a través de la música y de la música de Charlie García. ¿Qué más puedo pedir? Langostinos. Y a los dos días nos avisaron que llegaba con Quebracho. Yo lo voy a buscar como si fuera un cronista de televisión y digo que viene en el Tren Bala. Porque era un Tren Bala en serio. El famoso Tren Bala que nosotros no conocíamos. Llega el Tren Bala a más de 200 kilómetros por hora finalmente en la estación de Nantes principal. Tenemos que aclarar que ese tren salió desde Retiro hace ocho días. Llega fresquito, divino, hecho un señor. Y bueno, y llega y tocamos bárbaro. Uno de los momentos más lindos siempre es ese. Cuando el estilo de cofradía que se había armado como ir muy en caravana, todos juntos. En la combi, en los camarines compartidos. Te sentías como los gladiadores que llegan al lugar o un equipo de fútbol o algo así a trabajar en equipo. Este es el grupo humano delante. Los iluminados. Los iluminados. Sí, podríamos ir a algún lado. A ver a los que cantan a las 3 de la mañana. Vamos. A las 3 de la mañana. A las 6. A las 3 de la mañana. Nosotros íbamos a bailar mucho también. En esa época teníamos mucha trasnoche. Lo que siempre tuvo Charly era eso, una apertura a la vida social de Buenos Aires, social en el sentido real de la palabra. Acá tenemos a Jimi Hendrix, argentino y con ganas, de boca y negro, de floresta. No seas malta que expliques tanto. No seas malta. la manera de Andy Warhol, pero era verdad, porque realmente las cosas que ocurrieron ahí adentro, realmente impresionantes. Y armó una sala divina, y el hecho de estar ahí en su casa y estar todo el tiempo atrás, armó una piscina y pasaban cosas muy agradables, ¿no? Moríamos de risa con mil pavadas que podíamos hacer adentro de la pileta, divirtiéndonos mucho, pasándolo más que bien, y decíamos bueno, vamos a ensayar ahora. Era muy habitual que se prenda gente que estaba ahí de golpe en el bar, o uno que pasaba por la avenida de Córdoba y se sumaba a la mesa. Cantábamos, llevábamos las guitarras acústicas y nos poníamos a tocar ahí, y la pasábamos muy bien. Siempre la pasábamos muy bien. Como Phil Roy no tenía horarios tampoco, podías llegar a las 3 de la tarde y te ibas a las 10 de la mañana del día siguiente, también hacíamos muchos descansos así en el bar, era un clásico. Ensayábamos mucho, incluso un día llegamos a ensayar 20 horas, por ejemplo, seguidas. Claro, estas eran las interminables pasadas de conciertos. El concierto tenía 32 temas. ¿Ves? Ahí está, mirá, 26, 30. Y podíamos pasarlo dos o tres veces en una misma sesión. El negro, García López y yo nos escapábamos del ensayo para comernos unas porciones de pizza en Angelique, sin avisar. Che, Charlie, no le decías, che, Charlie, me voy a comer una de mozzarella y vengo. Nos íbamos porque si avisábamos, perdíamos. Yo le tenía un poco como de miedo a mi jefe, ¿no? Tenías que estar ahí, entrabas a Phil Roy y, o sea, como decía él, la entrada es gratis y la salida vemos. 87 horas sin dormir. ¿Qué hago? ¡Mario! ¡Grabá, grabá! Esto es panda. Coragoso y grabá. Poné todo, dale. Después te damos una buena. Estaba ocupado con el bajo, Charlie. Charlie, al grito de Mario, conseguimos unos horarios en panda. Nos fuimos a panda con el negro García López, que vivía ahí a media cuadra, Fernando Lupano, vino Hilda, Samalea, por cierto. Los horarios que se manejaban en esta grabación eran genial, porque todo se iba corriendo, no había ninguna lógica con respecto al sol, ninguna referencia con respecto al sol. Charlie se sentía muy cómodo en el lugar. Había grabado yendo de la cama al living, en ese estudio, cuando ese estudio era prácticamente nuevo, así que era un poquitito como estar en casa. El tema no tenía metrónomo, no tenía click, entonces no podía salirte del tempo que te tiraba el delay, ¿no? O sea, vos tenías que seguir eso. ¡No! 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 ¡Tu, tu, ¡tá! ¡No! No queremos, Luis, no hagas ningún pase, ni contratiempo, ni nada. Bueno, es sin el tú, ¡tú, ¡tá! ¡No! Yo creo que una de las cosas que hace que yo siga trabajando con Charlie, después de 25, 30 años, no sé cuánto hace que estamos juntos es que yo tengo la capacidad de entender qué sonido quiere digo, no soy el único pero siempre hemos tenido como una muy buena comunicación en ese sentido Las orquestaciones que hace siempre, ya sea así es increíble la capacidad de poder generar esa sensación orquestal, siempre me llamó la atención El flaco armaba una maqueta y sobre esa maqueta venían algunos Fernandos bateristas, bajistas y metían una batería y metían un bajo y ya después el resto lo hacía Charlie Siempre Charlie a todos sus músicos nos marcó lo que tenemos que tocar pero lo que yo disfruto mucho con Charlie es la onda de hacer un solo y poder hacerlo con mi onda En cuanto a arreglos y todo lo que es producción, Charlie es impresionante También muchas de las cosas, muchos de los sonidos que nosotros hacíamos en las maquetas también eran sonidos que podían quedar como definitivos Todo puede ser, cualquier cosa que sea grabada puede quedar como definitiva esté como esté, pase lo que pase Siempre Charlie compone la música y le pone una letra, le pone una letra en inglés simplemente porque es mucho más fácil hacer así al toque una letra en inglés que quede más o menos bien que en castellano Entonces siempre arrancaba así y se iban convirtiendo, metamorfoseándose en letra así, mutando en español Es un referente que va a ser en español Cuando él se iba a grabar voces decía Be cruel with me, be a Gestapo Me pedía que sea así militar para que no se le pase nada Bueno, ¿qué querés de mí? Si está todo bien ¿O no? Son preguntas para hacer El humor tiene que estar en el rock A pesar de que parece divertido y muy hondero También es trabajo, también es desgaste Hay cosas complicadas Ok, sube a este chico y se le caen las fotos mías Me abraza, saca un revólver Atrás de él hay un chico que tiene sangre Y me dice, si me toca, te pego un tiro Y fue una secuencia muy fuerte, eso fue en el Gran Rex Yo estaba como Kid Richard con la guitarra para partirse en la cabeza Sí, subió una especie de mente En un momento con un sobre todo En un momento de silencio de la música Desde acá los focos de S&S O sea que era... Era la trulla, pero... Tenía algún momentito Claro, en ese momento nadie sabía que era un revólver de juguete Fue realmente terrible eso Pero a la vez había algo en la atmósfera Que te hacía ver que no iba a pasar nada grave So... Soy el yo el neno de su desarrollo, loco Claro, esto se ve con una definición genial Nos fuimos todos una tarde domingo a la boca Con Charlie que estaba todo vestidito Y recuerdo que nos compramos esos trajes de enfermeros Le pusimos humor y salimos con todo Todos vestidos de enfermeros y en el barrio de La Boca Con un clima ideal por el lugar, ¿no? Con una creatividad como siempre, alucinante Muy graciosa Le tengo mucho cariño a esa filmación Primero porque nos relacionaba directamente con los films de Buster Keaton o Chaplin Que tanto nos gustan Y a todos siempre nos gustó coquetear con ese lenguaje, ¿no? Y segundo porque era un poco la celebración de la vuelta de Charlie También fuimos a la clínica Que no nos dejaban filmar por adentro Entonces filmamos por afuera Hay una parte que se ve como que los enfermeros lo levantamos de ahí Me acuerdo que la entrada en el show adentro de la ambulancia era mortal Eso hace que un show tenga una movilidad más divertida, ¿no? Si hubiera gags en todos los shows me parece que está bueno Que la gente también te vea disfrazado o te vea divirtiéndote Haciendo algo que también a la audiencia le impacte Para nosotros los músicos también era una gran emoción Porque por lo menos yo había ido en el 82 a la presentación de Yendo de la Cama al Living Y relacionar a Charlie con Ferrocarril Oester Era imaginarme esa noche con la escenografía de Renata Jujen y las bombas cayendo O sea que tocar en ferro con él me parecía realmente un sueño Un sueño realmente vivido Estaba tocando con Charlie García Que para mí fue tocar el cielo con las manos Para alguien que fue audiencia de García como yo en los primeros 80 Tocar la guitarra con Charlie me da la oportunidad de pasar por muchas sensaciones, ¿no? O sea, tocar una guitarra limpia, tocar una guitarra hiper rockera como soy yo, reventada Fue justo el 25 de mayo de 1990 Tipo 4 de la mañana y apareció Federico Peralta Ramos Que era un personaje adorable de los años 60 Pidió que toque el himno y Charlie no quería saber nada Y Charlie, tocate el himno y no sé qué Y en un momento dijo, más, sí, me toco el himno Fue increíble porque el hecho de tocar el himno Y cómo lo arregló Charlie, ¿no? Porque no es tocarlo, rocarlo así nomás Y tocó el himno Y eran unas pocas personas que estaban ahí Y ahí me dijo, vamos de nuevo a Fitzroy y lo grabamos Y estaba masita, grabábamos en cassette así de forma muy rudimentaria Directamente con la consola del ensayo El himno tiene tres partes, tres ritmos Pero nunca fue pautado nada Fue así de teclado y batería a cassette Y esa misma la llevamos después al día siguiente a Panda Y la copiamos Y después creo que Lupano le agregó el bajo al final En la parte final Y el negro hizo como un solo, pero nada más En realidad el himno son los teclados de Charlie Y bueno, los ritmos que aparecen por ahí Música Música Llenaba estadios Bueno, de hecho ahora puede seguir haciéndolo Es una de las pocas personas que se puede dar ese gusto a lo largo de las décadas Música Todos los shows de Charlie son intensos Todos, cada show que hacemos es inolvidable para mí Música Y de todas partes, cuando se habla de Charlie García La gente... Algunos se ponen de pie, otros se sacan el sombrero Otros hacen, no es cierto, como saludos y reverencias Así que para mí es un regalo Fue un regalo Y en mi historial De la música Es uno de los tesoros más altos Yo todo lo que sé Cuando me siento Adelante de un piano Lo sé por Charlie García Para mí fue una escuela Una escuela de vida De lo que sí y de lo que no Cuando escucho en la radio lo que yo grabé Me da cierta satisfacción Me da un orgullo Es un músico muy importante Donde ha sido escuchado Y conocido y reconocido En sus múltiples facetas ¿No? Como un talentoso generador de música Y un talentosísimo generador de escándalos también Por que no decirlo En mi vida Él fue una bendición Ahora estamos presentando 60 por 60 Y si en el flaco quiere El año que viene presentamos otro 60 por 60 Porque todas las canciones que conozco de Charlie son guau Y no te extrañes que en 40 años se diste tu 100% Y tengamos que ensayar 100 temas Yo creo que este es otro capítulo Y ahora va a seguir otro y así Hasta que la muerte nos apague ¡Aplausos! 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 No tengo nada que hacer No encuentro la magia No quiero volver nunca más Más Todos podemos perder Entre los años del siglo No quiero olvidar Las caritas puras se han acertado No hay nada a mí Ya no quiero vivir aquí No hay nada a mí 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 No hay nada a mí